Bienvenidos, soy José Manuel García Lomasi, Alan Perkins. Veamos tres hábitos de personas que han conseguido la paz interior, que probablemente tú no estás haciendo en la actualidad, con el fin de descubrir si lo podemos adoptar como propios y así mejorar nuestra vida personal y profesional. En nuestra vida diaria, en nuestra vida personal y profesional, en un mundo donde vivimos rodeados de estrés y preocupaciones de manera constante, encontrar tranquilidad interior, la paz interior, se ha vuelto cada vez más valioso, yo diría imprescindible. Aquellos que han descubierto este estado de armonía consigo mismos y con su entorno, comprenden los extraordinarios beneficios que esto implica. Todos conocemos, y a mí me ha pasado, a personas que nada más establecer una conversación simple con ellos, notamos inmediatamente que desprenden una sensación de paz interior. A estas personas se las ve tranquilas, conformes, satisfechas, llenas de energía que transmiten a través de sus gestos, de su voz, de su mirada, en definitiva a través de toda su forma de ser. Son personas plenamente conscientes de que en la vida, lo único que tienen control es en sí mismos, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus acciones, y todo lo demás está fuera de su control. Es así exactamente como logran la base de su paz interior. Veamos cómo lo consiguen utilizando estos tres hábitos. Primer hábito. Establece límites beneficiosos para tu salud mental. De la misma manera que evitan el procrastinar, es decir, el dejar las cosas que tienen que hacer para más tarde y se autoimponen el hacerlas cuando las tienen que hacer, también son conscientes de no comprometerse con acciones o personas con las que saben no podrán cumplir. Cuando te encuentres en una situación en la que alguien te pide que participes en un proyecto extra en tu trabajo, uno que te llevaría tiempo lejos de tus seres queridos y te sumergería en un estrés constante, es fundamental aplicar el primer hábito de establecer límites saludables. Las personas que tienen paz interior saben cuándo decir no más y dan prioridad a su bienestar. Rechazar actividades o compromisos que generen estrés o que no estén alineados con tus valores y metas demuestra amor propio y autenticidad. Sin embargo, lograr y mantener la paz interior no es algo que se consiga de la noche a la mañana, sino un proceso que demanda esfuerzo y perseverancia. Nuestra existencia está repleta de ocasiones y retos que frecuentemente nos ponen ante un dilema crucial. Adquirir la habilidad de negarnos, de decir no. Visualiza por un instante una existencia en la que no temes defraudar a nadie, una existencia en la que tus elecciones concuerdan con tus verdaderas prioridades, una existencia equilibrada. Suena atractivo, ¿verdad? Claro, porque lo es. Imaginemos por un momento que eres una persona apasionada de tu trabajo y además también estás totalmente en dedicación a tus compromisos familiares. Sin embargo, debido a tu constante deseo de complacer a todos, terminas aceptando más compromisos de los que puedes cumplir. A algunas personas esta situación les será conocida. Lamentablemente esta situación puede llevarte a sentirte abrumado, abrumada, y a empezar a experimentar estrés y lo que es peor, a empezarte a distanciarte de lo que realmente te importa. ¿Te resulta familiar esta situación? El primer paso para alcanzar el autocontrol es admitir tus limitaciones y objetivos fundamentales. Todos tenemos obligaciones y metas que requieren nuestra plena atención. Si te comprometes con acciones o individuos que están fuera de tu control, descubrirás lo que verdaderamente es relevante. Reflexiona y pregúntate ¿qué es lo más crucial en este preciso momento para mí? Y también, lo que estoy haciendo ahora me conduce al logro de mis objetivos principales. Ahora, supongamos que aprendes la habilidad, la capacidad social y profesional de comunicar tu negativa de forma asertiva y respetuosa. Y aquí soy plenamente consciente de que en ocasiones es muy difícil decir no, pero si no lo hacemos así tal vez estemos dañándonos nuestra propia salud mental. Ser firmes y decir no no significa ser descortés o insensible. Es una destreza, es una habilidad que se puede adquirir rápidamente. Aprende a explicar tu situación de manera clara y sincera, estableciendo así tus límites y explicando el por qué no podrás comprometerte en ese momento. Recuerda que no tienes la obligación de justificar tu negativa, pero en ocasiones una breve explicación ayuda a los demás a comprender tu situación. La gente es bastante más comprensiva de lo que pensamos. Aprender a decir no con firmeza y educación no es egoísmo, sino una manera de protegerse a uno mismo. Es fundamental que si quieres alcanzar tu paz interior empieces desde ya a priorizar tus necesidades y bienestar. Todos, y digo todos, debemos establecer límites saludables y razonables para mantener el equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestro bienestar personal. Por mi experiencia profesional, puedo decir que esto es muy común en el mundo de la empresa, en donde la negociación interna entre colegas y superiores es algo normal. Cualquier profesional, cualquier empresa que incentive liderazgo de excelencia es capaz de incentivar este tipo de negociación a nivel interno, en especial porque su prosperidad depende de ello, ya que hoy en día en el liderazgo, el líder de ordeno y mando, ya no es eficaz. Ahora, supongamos que decides utilizar la táctica de la negociación. Yo gano, tú ganas. En vez de simplemente rechazar las peticiones, las propuestas que recibas. Busca posibles soluciones o acuerdos que se ajusten a tus habilidades y tiempo disponible. De este modo, demuestra su disposición a colaborar, a brindar asistencia, sin comprometerte más allá de lo que realmente puedes hacer. Decir no, no implica rechazar a los demás, sino velar por tu propio bienestar y mantener un equilibrio mental y emocional. Al deshorrear esta habilidad, puedes evitar sentirte abrumado o estresado y en cambio llevar una vida más equilibrada y satisfactoria. Segundo hábito, practica el ejercicio físico, el deporte y la meditación o reflexión siempre que te sea posible. Es muy importante no olvidar que existe una conexión directa entre nuestra salud física y mental. Cierra los ojos durante un instante e imagina esta situación. Te encuentras sentado en un lugar tranquilo de tu casa en total paz. Tu mente está en calma, enfocada en el momento presente. Eso es lo que la meditación puede lograr. Es el segundo hábito que las personas con paz interior cultivan. La meditación disminuye el estrés, mejora la concentración y aclara la mente. Comienza con tan solo unos minutos al día y con el paso del tiempo experimentarás una profunda transformación en tu bienestar emocional y mental. Es esencial cuidarnos tanto física como emocionalmente para encontrar la paz y la serenidad interior. El autocuidado implica dedicar tiempo a actividades que nos hagan felices, dormir lo suficiente, comer alimentos saludables, hacer ejercicios regularmente e hidratarnos continuamente bebiendo agua a pequeños sorbos a todas horas. Buscar tiempo para nosotros mismos en medio de las demandas de la vida diaria nos ayudará a recargarnos y a encontrar la serenidad. Tercer hábito Fomentar el agradecimiento Todos habremos oído la siguiente frase De bien nacido es ser agradecido. La sabiduría ancestral que desprende esta frase es extraordinaria. ¿Por qué nos sentimos tan bien cuando ayudamos a otras personas? ¿Por qué nos sentimos tan bien cuando somos generosos con los demás? Es muy sencillo. Al compartir, al ser dadivosos, al ser comprensivos, al ser benevolentes, al ser generosos, instantáneamente nos aporta paz interior. Y lo que es aún más difícil es seguir esta máxima que dice así hazte el bien y no mires a quien esto sí que es complicado de llevarlo a la acción. Imagina tener un diario en el que al terminar cada día escribas tres cosas por las que te sientes agradecido. Pueden ser pequeños actos de amabilidad, momentos de felicidad o logros personales. Aumentar la gratitud es el tercer hábito que las personas con paz interior practican. Este hábito cambia tu enfoque hacia lo positivo y aleja la negatividad de tu vida. Con el tiempo descubrirás que la gratitud te llena de alegría y te ayuda a mantener una perspectiva positiva incluso en los momentos más desafiantes. Todos tenemos la capacidad de comenzar en este camino transformador hacia la paz interior. Al intentar incorporar estos tres hábitos en tu vida empezarás el proceso de autodescubrimiento y calma. Podemos tomar el ejemplo de una persona conocida que lleva esto a la acción y que por eso me gustaría recomendaros el siguiente vídeo Empieza hoy cremas en ti Denzel Washington y me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.